Y si tu gusto gustara, mi gusto que gusto, mi gusto gustara, mi gusto que gusto tu gusto Pero como tu gusto no gusta, mi gusto que gusto, mi gusto, mi gusto no gusta, mi gusto que gusto tu gusto Son dos gustos diferentes, lo que tenemos tú y yo, nos pasamos peleando, sin motivos y razones Nos pasamos peleando, sin motivos y razones, y tu sabes que yo aquí te quiero mucho Yo no sé por qué me llevo la contraria, tanto tiempo que tú y yo llevamos juntos Entonces que hacemos, nos entendemos, por más la discusión Y si tu gusto gustara, mi gusto que gusto, mi gusto gustara, mi gusto que gusto tu gusto Pero como tu gusto, mi 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 gusto Échale, échale, juega ¡Y arriba barraquilla! ¡Y arriba barraquilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vaca! ¡Y donde están las mujeres! ¡Póngale sabor! ¡Ay! ¡Venicia, venicia, venicia! ¡Adiós! ¡Arivo, Venezuela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo! Y yo que siempre te vivo invitándote vivo Llevando a donde te quieras ir con mi nunca me complace Yo te tengo un baño por resto de mis amigos Me saco pertenece a lo que yo quiero y me toca robar de todos los años los mismos Baleando por no dejar ¿Qué te pasa a ti conmigo? Nada te quiere gustar Si yo digo este es bombista No me dices lo que va Si tú sabes que ya ni te quiero un sueño Yo no sé por qué me llevo a la contraria Tanto tiempo que tú y yo ya vamos juntos Lo que a mí me gusta A ti no te gusta Ahí se forma la discusión Si tú gustó gustar a mi gusto Que gustó mi gusto Me gustó gustar a mi gusto Que gustó tu gusto Pero como tú gustó mi gusto Que gustó mi gusto Y que siempre barraquilla Ahí 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 Y donde están las mujeres Arriba Música ¡Gracias!